y el RB7, que se juega con 7 jugadores, entonces se generan más espacios, hay más dinámica, hay más unidad de vuelta, y bueno, en el caso del 3x3 podemos decir que es similar. Y bueno, la idea surge, somos tres patas en la creación o en la gesta de la liga, Display, una productora, y Log, una agencia de marketing, y bueno, y yo, que en conjunto desarrollamos Stream Jam, el año pasado comenzó, primera edición, y este año estamos haciendo la segunda, es un torneo de 7 miércoles, se hace todos los miércoles, este año en obras sanitarias, y bueno, dura aproximadamente 4 horitas, tenemos 10 equipos, y juegan todos contra todos, después tenemos semifilán y filán, es algo relativamente sencillo, pero bueno, el mundo del básquet por ahí no está muy en la cotidianidad de la gente en Argentina. Bien, nosotros el año pasado con Fox y la croqueta fuimos ahí a cubrir, igual el mundo del básquet argentino estaba ahí apoyando, yo me acuerdo que me lo he cruzado a la oveja, o sea, referentes del mundo del básquet, re grosos, quiero saber qué significa eso para vos, o sea, no sé si como jugador has tenido trato con estas grandes figuras, o recién ahora, gracias a tu faceta de streamer, digo, qué significa ver gente tan grosa para la historia del básquet en Argentina, yendo ahí a estar presente en un evento tuyo que estás organizando, está bien con estas tres patas, pero que le estás poniendo tanto empeño, y que te banquen de esa manera. Sí, para mí obviamente que es algo muy emocionante, ayer por ejemplo lo tuvimos a Leo Montero, con nosotros en la mesa, un gran relator de básquet de Argentina, podemos decir una de las voces más conocidas del básquet en Argentina, y bueno, ya lo tenemos de siempre, por suerte a José Montezano, que lo conocerán, imagino, el relator de volei, de básquet, que bueno, estuvo en mundiales, en Juegos Olímpicos, estuvimos en París con José, y fue su, si no me equivoco, su sexto Juego Olímpico. Así que bueno, estamos, es un lujo para mí, poder trabajar con ellos y encima en un torneo que creé yo, entonces para mí es como un combo completo, es hermoso y es un poco, podemos decir, irreal pensarlo, o hace unos años pensarlo, y hoy lo estamos haciendo en realidad.